trabajando y haciéndolo en ese momento para poder fortalecer la Academia de la Lengua y creo que en ese mismo momento se pueden haber escuchado algunas expresiones que podrían enriquecer nuevamente el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, la verdad es que es satisfactorio ver que un sismo de tal dimensión como la que hoy sabemos tiene 7.9 en grado Richter pues puso a prueba también este edificio y su construcción y afortunadamente salió bien calificado y lo más importante, el que los protocolos de seguridad funcionaron para todos los empleados y servidores públicos que estaban aquí en el Senado y los senadores pudieron continuar con su trabajo como es obligatorio. ¿Tiene algún reporte de daño, senador? Sí, dos vidrios que fueron rotos o resultaron dañados y que ya se están haciendo pues todos los movimientos necesarios para poderlos reponer. ¿De todas maneras se tomó fuerte? El presidente de la mesa directiva ha ordenado que no nada más se haga la revisión con el personal técnico capacitado del Senado, la constructora, sino que también pidamos el apoyo al gobierno del Distrito Federal para que Prevención Civil pueda estar aquí auxiliándonos. Las adecuaciones que hicimos en esta ley se refieren específicamente a buscar cómo los recursos que se proveen para poder atender los lugares en donde hay todos estos casos pues se pueda acceder con mayor facilidad. Pero estoy más que convencido de que México necesita adecuaciones necesarias que ya las estamos implementando en la Ley de Protección Civil. Pero sí se aprendió en México. Recordemos que después del 85 buena parte de la legislación tuvo adecuaciones suficientes para preparar a México en el futuro de que las construcciones deberían de prever sismos superiores a los que hoy vivimos hasta los 9 grados. La verdad es que todos los legisladores tienen derecho a presentar iniciativas mientras nos encontremos en el periodo ordinario de sesiones como también lo pueden hacer en el momento en el que estamos con la Comisión Permanente. Lo que no resulta dable es que iniciativas de tal profundidad sean presentadas con algún espíritu electorero. Espero que ese no sea el caso. ¿Qué es lo que usted menciona? Creo que esta misma expresión y posición podría aplicarse aquí en el Senado de la República donde el Partido de Acción Nacional presentó esa iniciativa sin quórum alguno, mismo que se reclamó. Y por cierto, quienes no hacían el quórum creo que no están muy interesados en ello, eran la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. ¿Consideran que el Senado? México necesita muchas reformas. Ojalá y nos acerquemos a ellas con prudente actitud y sobre todo con visión de futuro. Entre ellas están ajustes también de carácter laboral que resultan necesarios para fomentar el crecimiento económico y el empleo. Lo que creo que no es prudente es engañar a los demás. Y en este caso, una reforma tan profunda merece un estudio también dedicado y a profundidad. Oiga, Senado, pero ustedes están abiertos. Yo estoy convencido de que no ha habido tema, por difícil que parezca, que no hayamos discutido en el Senado de la República en los últimos seis años. Hay muchos ejemplos al respecto. Pueden ser la reforma electoral, el régimen de pensiones, la reforma energética, las próximas reformas en el caso de obtenerse la votación necesaria en materia del 24 y el 40 constitucionales, como también esta reforma de carácter laboral ambiciosa que presenta el Partido de Acción Nacional. Lo único que sí hago en la reflexión es que este tipo de reformas merecen un proceso de maduración suficiente para que el debate sea ordenado y también beneficie al país. Es el caso que nos ocupa. Una presentación de una reforma como la que hoy intenta el Partido de Acción Nacional a que no le alcanza el tiempo para hacer las reflexiones necesarias en este periodo ordinario de sesiones. Tendría que ser hasta el siguiente de plano, ¿no?, para analizarlo bien, ¿no?, la siguiente legislatura. Estoy seguro que en la siguiente legislatura se encontrará una propuesta en la Cámara de Diputados y otra propuesta en la Cámara de Senadores que serán suficientes como para iniciar una discusión de fondo. Estoy más que convencido de que en México debemos de hacer un esfuerzo adicional para la protección a las víctimas. Y a eso estamos dedicados en el Senado de la República, una ley de protección a las víctimas es lo que nos ocupa hoy en su diseño en correspondencia a un compromiso que hicimos con el movimiento de paz y dignidad. Y que lo que habrá de resolver la Suprema Corte de Justicia con autonomía y soberanía tendrá incluido también el posicionamiento por parte de este Poder Judicial alrededor de lo que puede ser también el trato ordenado y justo con respecto a lo que son los convenios internacionales que hemos firmado nosotros en el pasado. Por eso hay víctimas que pueden también estar sufriendo lo que son las acciones de un gobierno que no respeta en buena parte la legalidad y que estemos tergiversando entonces el propósito de hacer justicia. En el caso de las encuestas pues es ya una constante el ver como hasta aquellas que en algún momento indicaban que el PRI y su candidato ante que Peña Nieto podían haber perdido en algunos otros puntos pues hoy nos sorprenden poniendo sobre la mesa que conservamos una muy amplia ventaja que estoy seguro habremos de cuidar en el PRI y habrá de cuidar el candidato del PRI a la presidencia de la república haciendo propuestas que todavía hagan mucho más atractiva la competencia electoral. Yo confío en que no obstante que este sexenio se acerca rápidamente a su final no exista desesperación por parte del gobierno federal y su titular del poder ejecutivo y que siga existiendo en sus llamados más propuestas de reclamos y con esto avancemos de mejor manera.